¿Qué pasa gente de YouTube? Bien, espero que estéis todos bien, porque vamos, viene un vídeo súper importante que es, vamos a ver si gracias a lo que nos está diciendo el gráfico, podemos ver, podemos predecir, mejor dicho, cómo va a ser la tasa de inflación. Bien, como podemos ver en pantalla, la previsión es de un 4,7%, vamos a ver que está ascendiendo cada mes, de 1,3, 1,5, 1,7, 2,5, 3,6, 4,7%. Eso es habitual en los ciclos económicos, ya que hay una contracción, luego una expansión, pero bueno, esto lo hablaremos en otro vídeo. Y por lo que vamos a ver hoy es si podemos predecir cuál va a ser la actual, la que saquen mañana en función de lo que nos dicen los gráficos. Bien, vamos a ello. En cuanto al NAS de acción, como veremos en pantalla, vamos a fijarnos primero en un gráfico semanal y vemos aquí una importante divergencia bajista. Vemos que se produce desde el 31 de agosto de 2020, casi vamos a hacer un año. Y no ha habido, digamos, importantes correcciones, o sea, ha habido aquí una pequeña corrección de, digamos, de un 10%. O sea, no es que haya una corrección importante después de toda la subida que llevamos. Es que llevamos una subida de un 112%. No es nada comparado. Por lo tanto, lo que sí que pedimos es que vaya a haber una corrección a los niveles FIBO. Normalmente, en esta zona pivote que es muy importante, de 0,618, 2,11,135. Pero bueno, vamos a fijarnos más en detalle. Primero, analizamos el RSI, vemos las divergencias. Segundo, vamos a ver si viene alguna figura chartista. Bien, en este caso, bueno, por análisis técnico, vemos aquí que se está formando un canal artista. Cogemos los mínimos, los trazamos y más o menos cogemos los máximos y calculamos la anchura. Bien, aquí empezamos bien. Aquí también. Aquí se cumple. Pero estamos empezando a ver cómo en esta zona del canal artista empieza a formarse una cuña ascendente. Esta cuña ascendente es un patrón bajista. Es decir, los máximos, los mínimos cada vez se van juntando más y los máximos se van, digamos, aplanando. Una vez se produzca la ruptura de las líneas de tendencia, calcularemos su caída, que supone ahora mismo un 13%. Si cayese, por ejemplo, por esta zona, por el 28 de junio. Si cayese antes, pues un 13%. Que no estaría mal porque es sobre la zona, entre comillas, sobre la zona de la que hemos hablado antes del punto pivote. Bien, eso por un lado, figura de la chartista, ojo, avisar la cuña ascendente. Tercero, VSA, el volumen. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo aquí, es verdad que aquí hubo la demanda, esta zona, por lo tanto, es muy importante. Es una zona de soporte de los 13.000 puntos. Vamos a comentarlo, vamos a ponerlo aquí. Es donde ha intervenido la demanda, por lo tanto, es una zona de soporte muy importante. Que si la perdésemos, probablemente nos lleva a esta siguiente zona, de los 12.400, por poner un número más redondo. Bueno, 12.400. Bueno, a lo que íbamos, vamos a fijarnos. En el semana le vemos aquí una no demanda, por aquí vemos que ha bajado de precio, ha cogido fuerza para ir arriba, es verdad, con poco volumen. Puede indicar que haya poca oferta arriba. Supongo que será más una no demanda. Bien, como podemos ver ahora, a continuación, en el semanal, es verdad que no ha acabado la semana, por lo tanto, es un poco aventurarse, lo que puede pasar a adivinar, y en esto no se trata de adivinar. Vemos como empieza a ser una atrás no demanda, es decir, me voy para arriba, pero luego entra la oferta y me hace que me quede abajo, con poco volumen. Por lo tanto, tiene las dos partes negativas, oferta y no demanda. Pero bueno, esto quedará mejor analizado al final de la semana. Bien, uf, madre mía, lo acabo de ver ahora. Hoy, la vela de hoy es un poquito peligrosa, porque ya no sabéis, ahora la vela de ayer, con un volumen mayor que las anteriores dos barras, que ha empezado a entrar oferta, ya que se ha confirmado. Podemos ver que empieza, es positiva, yo creo que esto es que entra la oferta, o sea, no es que haya bajado y ha intervenido la demanda y sube, sino que ha bajado para abajo y el volumen, es verdad que es inferior a las dos. Podría ser un test de oferta, pero correlacionado con el anterior, vemos que es más oferta, que es más negativo que positivo. Bien, en esta zona, vale, marcando ya estas zonas, vamos a ver el RSI. El RSI nos dice que es alcista, no hay ningún tipo de problema, no hay ningún patrón de divergencias ni nada, perfecto. Vamos al chatismo. En el chatismo, aquí empezamos a ver, bueno, tenemos aquí la cuña, seguimos mantiendo la cuña, y por lo tanto vamos a pasar al VSA. O sea, en el VSA vemos aquí lo que pasó, y es que esto es una, no demanda, o sea, no demanda, es que no la quiere nadie, o sea, es imposible, no la quiere nadie. Con este tan poco volumen, no la quiere nadie. Es como, no sé, no la quiere nadie, pero es que no la quiere nadie, o sea, increíble. Después, ¿qué pasó? Que hubo una caída de mercado, unos números de 85, no mucho, pero todo esto, esto de aquí es muchísima debilidad, que indicó todo esto, porque dice, coño, perdón, dice, aquí no hay nadie. Por lo tanto, me bajo hasta casualidad la zona donde fue oferta, que ha sido también soporte, o sea, fue resistencia, perdón, y ha habido oferta, y oferta, y bajó. Y aquí es donde sí que empezó a entrar demanda, entrar demanda, entrar demanda. Bien, ¿qué podemos ver más? Aquí empieza a haber una no demanda, aquí empieza a haber una no demanda, y ¿qué más tenemos de oferta? Asionalizándola, estas dos, esto no demanda. Aquí es verdad que tenemos un test de oferta. Pero, que, no sé, ¿y si sigo cayendo? Bueno, tenemos aquí demanda, mucha demanda, y mucha demanda. Por lo tanto, el campo de juego se viene definido por estas dos zonas. ¿Qué prevemos para mañana? Bien, la previsión para mañana lo más probable es que la verdad de oferta es estar en zonas de resistencia, y no llegar con mucho interés en romperla, es verdad que ha habido un reversal, pero después se ha orientado la oferta. En caso de romper, lo más probable es que bajemos a esta zona. Y llegamos a un menos 3% para mañana, podría ser. Por lo tanto, eso sí, hay que romper primero la línea de tendencia alcista. Y, a ver si podemos ver algo más, aquí, esto es que también puede ser una no demanda, o sea, esto es muy negativo, por lo tanto, respecto al Nasdaq, mañana yo creo que va a sufrir severas correcciones, probablemente de un menos 3%. Bien, sigamos. En cuanto a la SP500, podemos ver en semanal, bien, la tendencia alcista, RSI, bien. Por lo tanto, pasamos a la siguiente figura alcista. La figura alcista, sí que hemos visto aquí, que empieza a haber otra cuña. Es verdad que es mucho más pronunciada en el tiempo, pero empiezan a ser los máximos, empiezan a ser normales, no empiezan a perder fuerza, como hemos visto antes, sino que los mínimos empiezan a estar más concentrados. Y eso al final, un duro aquí, tanta presión hacia arriba, al final cae. Porque es una circulación alcista. Y es una cuña alcista, por lo tanto, descendente, o sea, es un veris, es un patrón veris, es bajista, de osos. En cuanto a VSA, tenemos no demanda aquí, no demanda aquí también. Por lo tanto, no pinta bien en semanal. En diario, en diario tenemos el RSI, de momento alcista, no ha perdido nada. Oferta, no hay ningún problema. Y nada más, vale, pensaba que había pasado con la calle. Y nada, y luego tenemos aquí oferta. Vamos a ver el VSA, VSA, tenemos aquí oferta. Tenemos aquí otra vez oferta. ¿Por qué digo oferta? Aquí, verdad, que hubo un test. Tocó la zona de corto plazo, que tenemos aquí, una zona pequeña. Hubo test y ahí pronunció la subida. De un 0,8% para volver a testear a ver si puedo subir, a ver si puedo romperla. Porque aquí fue resistencia. Y esto probablemente sea una temporada más alta, sea una upthrust. Y vemos que no, que volvió a entrar la oferta. Y aquí está entrando la oferta, aunque es verdad que puede ser una no supply. Es decir, hemos llegado y me presento no resistencias. O sea, no hay mucha oferta. Por lo tanto, probablemente podamos mañana volver, podamos testear otra vez y romper la resistencia. No pinta mal el gráfico. Es verdad que aquí hay demanda. Aquí, bueno, a ver, aquí hay un reversal muy fuerte. Aquí empieza a haber demanda. Aquí hay demanda. Posiblemente esto sea un test en resistencias para comprobarse la oferta y mañana romper. Por lo tanto, positivos en el SP500. Y finalmente vamos a concluir con el Dow Jones. En cuanto al Dow Jones lo tenemos en semanal, vemos RSI, nada. Todo alcista, sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, RSI alcista. Pasamos al certismo, análisis técnico. Y vemos que hay un canal alcista. Se tiene una parte dentro del canal e indica fuerza. Por lo tanto, positivo. Vamos a ver VSA. Aquí siempre tenemos el Dow Jones, que no tengo volumen. Pero bueno, vamos a coger esto. Es lo mismo prácticamente. Y vemos aquí que está posiblemente apareciendo una no supply. Es verdad que va acompañada aquí de dos no demandas. Pero parece que está llegando a una zona que tengo marcada importante. Que no debe de perder si quiere seguir al cista de no supply. O sea, no hay oferta. Pero bueno, eso lo veremos mañana. Por lo mejor mañana empieza a haber un dato malísimo y mira, no supply se convierte en de verdad oferta. Vale, pues para eso vamos a ver qué está pasando ahora. Aquí vemos que es una zona. Aquí hemos dividido el campo de juego. Tenemos aquí la primera zona. Que es esta de aquí. Y luego tenemos la siguiente zona, que es esta de aquí. Y en esta primera zona hemos visto que se ha presentado la oferta en la zona de los 34.850 aproximadamente. Aquí se volvió a presentar. Aquí con un test. Volvió a subir y dijo, no, no, aquí hay oferta. Volvió a coger demanda. Se volvió a ver aparecer la demanda. Y volvió a llegar arriba. ¿Qué pasó? Que se volvió a presentar la oferta. Volvió a coger la demanda. Y aquí parece que está habiendo un... No sé si es un test. Porque es práctica. Parece un test. Un test. Un test bajista. Vamos a ver una tempranía de 4H. En 4H empieza a ver... Parece que sí. Parece que esta zona sí que es importante. Está comprobando. Probablemente esté comprobando de esta demanda la oferta que quede. Y lo más probable es que a lo mejor mañana vayamos a buscar los máximos. Un 1%. Por lo tanto, concluyo diciendo que Dow Jones más 1%. NASDAQ menos 3% y SP500 más 1%. Muchas gracias.